Hola a todos, hoy quiero mostrarles este tapete de corte grueso, es de 5 capas, por eso es bastante resistente y a la vez también es flexible. Les voy a mostrar, yo uso este tapete para cortar principalmente los sobres que uso para mis cartas. Entonces, tengo que cortar con precisión esas líneas para poder armar mis propios sobres y necesitaba tener una base para poder cortar sin preocuparme de arruinar mis muebles o la mesada de la cocina. Este tipo de tapetes sirve para todo tipo de manualidades, puedes cortar cuero, tela, papel, cartón. El tamaño de este tapete es de 18 x 12 inches, suficientemente amplio como para poder hacer cualquier tipo de manualidades. Y además también tenemos protección contra nuestros muebles cuando cortamos con navajas. En conclusión, este map me ha servido un montón para mis proyectos. Gracias a todos, saludos.